Hola amigos de Youtube, les salve a su buen amigo Alex el Rojo Y en este video, este video en serio me atrasé Osea, este video debió haber salido hace un año Porque la pelicula de Avengers Endgame fue en el 2019 Osea que literalmente tardé mas de un año Para hablar de una figura de Avengers Endgame Y la pregunta es, porque esta haciendo, porque hice esta chingadera Porque chingadera hice esta, porque hice esta pendejada Pues es muy simple, muy simple Quería esperar a que bajaran de precio Y en cierta manera, bajó de precio, pero Yo esperara, yo quería que bajara hasta 100 pesos Pero la verdad es otra, porque el 40 de descuento Esa figura la conseguí en Sandbox El precio original de Sandbox era 269 pesos Con el 40 de descuento, fue 160 pesos, mas o menos Fue un precio mas razonable Pero yo diría super barato, pero la figura es buena Así que en cierta manera, pues fue un buen descuento Fue un descuento, bueno Como pueden ver, la figura se puede apreciar la imagen de Máquina de Guerra En una parte de enfrente Bastante bien, bastante genial, bastante bien logrado Me gusta mucho Algo que me llama la atención, dice Máquina de Guerra Y el logotipo de Avengers Pero aquí dice Marvel Máquina de Guerra War Machine O sea, Marvel Mi pregunta es ¿Existe algún otro Máquina de Guerra Además de Máquina de Guerra de Marvel? Porque que yo sepa no existe Que yo sepa no existe, en fin Es lo que quería decir En la parte de atrás podemos ver una imagen de Se vende por separado Sujeto a disponibilidad Se vende por separado Tenemos a Ronin Muy buena figura que ya reseñé Y es muy buena figura que me agrada tanto que la tengo Iron Man Iron Man combinado con el traje cuántico lo obtengo Y la verdad No me gusta la combinación entre el traje cuántico Y el casco de Iron Man No me gusta mucho Y la figura de Capitán América Con su traje cuántico Esta combinación si me gusta la verdad A comparación de Iron Man Es mi opinión personal Es un detalle por eso Tenemos una imagen que aquí dice Máquina de Guerra Diferentes idiomas Y dice lo siguiente James Roddy Se equipa Con su amanzada armadura de combate Para convertirse en máquina de guerra War Machine Si se fijan perfectamente bien O si se fijan bien Podemos apreciar que aquí tenemos una imagen De máquina de guerra Ojo Esta es máquina de guerra Pero de Avengers Infinity War Esta es la armadura de Avengers Infinity War Ya que la que utiliza en Avengers Es mucho más grande Más inflada Muchos dicen que tiene esteroides Pero es más robusta Lo curioso es que esta armadura Solo la utilizó Unos 5 o 10 minutos en película Y luego ya no lo volvió a utilizar Así que La verdad ya no importa Pero esta es la figura De Avengers Endgame Este es un reempaque Un reempaque que Si no tuviste chance como yo De comprar Máquina de Guerra Cuando salió En el 2018 En Avengers Infinity War Pues ya tienes la portada Aquí en Avengers Endgame Antes de pasar Por supuesto A la figura Aquí voy a mencionar Los accesorios Un tanto curiosos Esta es una ametralladora Bastante genial Es una ametralladora Que va tanto en la mano Como en el hombro Tienes diciendo la ametralladora Bastante bien Bastante bien Es una ametralladora completa De mano Se puede agarrar aquí O lo puedes coger en el brazo Con esta gomita Y lo curioso es que aquí Tiene el orificio De pivote Para colocar Específicamente Una gema del infinito Esa ametralladora Y Así lo puedes ver Lo puedes ver Lo puedes ver Es la pincha ametralladora Es del tamaño de la verga De un negro Porque es negro Ronin Porque máquina de guerra Es negro Por eso En fin miren esto Está genial Está genial Está genial En fin Vamos a pasar a la figura Como pueden ver Esta es la figura Bastante bien pintada Pero vamos a ver primero La articulación que tiene La articulación Cuenta de 360 grados Aquí Arriba y hacia abajo En el hombro Gira 360 grados En el hombro Articulación muy buena En el codo Eso si me gusta bastante 360 grados En el codo Articulación De 360 grados En el cuello Bastante bien Muy bien se mueve La verdad Esa articulación de bola En el codo En el codo Muy buena figura La verdad Me gusta mucho El esculpido Lo veo más grandote Que Iron Man Y eso me gusta bastante Detalles en plateado Lo pueden apreciar Lo vas a apreciar Un momento después Pero Y la espalda Está muy bien esculpida La verdad Botas más grandes Metálicas Detalles en plateado Bastante bien Bastante bien ¿No? Bastante bien Lo curioso Es que no hay articulación Ni en esta pierna En la rodilla Ni en la otra pierna Ninguna articulación En las rodillas Ni una sola Pero si en las piernas Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás Adelante y hacia atrás ¿Se acuerdan que yo les dije Que este hoyito Era para colocar Una gema del infinito? Bueno mira Aquí tengo una roja Gema del infinito Este Como muchos saben Para que vean que no miento Aquí está el orificio Y se coloca Y se coloca Puede colocarse Aquí Bastante bien Se puede colocar Una gema del infinito Lo digo porque Esta figura Me la acuerdo Es exacta Esta figura Es exactamente igual A la figura Avengers Infinity War Solo que es un reempaque Muy buena figura De hecho ¿Qué puedo decir De máquina de guerra? Básicamente es El mejor amigo negro De Iron Man Mi mejor Amigo Go necro Algo así ¿No? Tuve una gran participación En Iron Man 2 Y También en Iron Man 3 Después de eso Disminuido su participación En las películas ¿Qué más puedo decir De este genial? Hubo muchos memes De internet Sobre Bueno mejor dicho Hubo pocos Sí Pocos memes de internet Sobre el tema De que El dijo Oye tengo una idea ¿Por qué no Este Vamos Geamos en el tiempo Y matamos a Thanos Cuando es un bebé Y evitamos que haga La masacre que hizo Muy buena idea Por cierto Matarlo cuando es un bebé Matar bebés Matar Matar Bebés ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Matar un bebé malvado Como Hitler? No tendría Sí es malo Pero no lo ha hecho Las cosas malas aún Así que Te puedes pensar Si matar un bebé ¿Está bien o mal? ¿Matar un bebé ¿Está bien o mal? Dejame en los comentarios Por favor En fin En fin ¿Qué más? Eso sí Bueno Si les gustó el video Comenten Suscríbanse Y denle like Eso me motiva A hacer más videos Soy su buen amigo Alex el Rojo Ahora Perdón Alex el Rojo 97 Y bueno Voy a hacer unos saludos Rápidamente Esos que me acuerdo Que tengo en la mente Ahorita mismo en la cabeza Este Debería anotarlos Pero mira Escuchen bien Si quieres un saludo Si quieres un saludo Siempre puedes dejarlo En los comentarios De aquí abajo Por favor Este No hay problema Y hay saludos Este Y otra cosa Por favor Fíjate En el video Va a haber Un paréntesis En la descripción O un paréntesis En el título Que sea Con saludos Los videos que digan Con saludos Obviamente Son los videos Con saludos Así que Si no tienes Entre paréntesis Con saludos Entonces No hay saludos En ese video Por X o Y razón Ok Entonces El primer saludo Es para Elementor 17 Que voy a hacer Un video contigo Elementor 17 Es muy buen Joutubero Porque Me ha superado En poco tiempo O sea Empezó hace poco Hace menos de un año Y ya Pum Ya empezó a hacer videos Geniales Cada cierto tiempo Hablo de diferentes figuras De Max Steve Ya habló de esta figura De máquina de guerra Es tremendo Este Elementor 17 Es tremendo Bueno No tan tremendo Como yo Pero que se le va a hacer La verdad O sea Como Joutubero Me ha superado El otro saludo Es para Daniel Shekinaga Shekinaga Y el otro saludo Es de un compañero Aquí del mismo estado Protokaiser Les recomiendo Que vean su canal Pero les advierto Que no es muy apto Para niños Entre comillas Y digamos Que hay algunos videos Que valen la pena ver Pero la mayoría Son un poquito aburridos Porque habla de De figuras De muy de anime Y la verdad De en cuanto a figuras Es que como que Las figuras de anime Nunca me han gustado Siempre prefiero Las figuras de acción Más de Estados Unidos Así bien chido Bien vergas Figuras bien vergas De Estados Unidos Bien vergas Como Hasbro Matel Así bien vergas Eso es todo Adiós Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse